Luego de que este fin de semana se desarrollara la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders en donde pudimos apreciar justamente en el round número 8 en donde Canelo aventó un uppercut directamente para su ojo derecho de Billy Joe Saunders, su contrincante, cuando llegó a la esquinita su entrenador le dijo Billy no somos cobardes pero tenemos que retirarnos de la pelea porque la situación se estaba poniendo muy complicada, Saúl El Canelo Álvarez mandó a Billy Joe Saunders directamente al hospital con fracturas severas en su ojo derecho, esta situación pues prácticamente tuvo que ser operado de emergencia y ante esta situación cuatro de los siete huesos que tiene en la órbita ocular tuvieron que ser recompuestos, ante esta situación hay imágenes que han dado mucho de que hablar a lo largo de estas últimas horas y ya respondió Billy Joe Saunders, ya salió muy bien de la operación, todo fue un éxito, ahora habrá que esperar la parte de la recuperación que va a ser un proceso bastante largo y que pone en riesgo el resto de su carrera, ojo porque Billy dijo Canelo me rompiste el ojo derecho, todos los detalles y mucha más información deportiva aquí en Zona MLC